Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Juan García. Juan. Un poquito más el micro, por favor, Juan. Juan García. ¿Cómo te sientes? Contento, tranquilo. ¿Nerviosito un poquito? No, ya no mucho. Ay, qué bueno. Eso es importante porque a veces se ponen nerviosos y los nervios nos juegan una mala pasada. Y lo que queremos es que el participante esté tranquilo, contento, para que pueda mostrar todo lo que ha ensayado. Espérate, por favor, en el puntito que ves ahí a tu lado izquierdo. Ahí está. Ahí está, Marquita. Perfecto. Ahí se abre ese círculo y... Tira, tira. ¿Te dedicas a la música? Sí, me dedico a la música. Bueno, canto desde que tenía... Desde los ocho años. Ah, desde toda la vida. Sí, ocho años, sí. ¿Y tienes tu banda? Más que nada solista con pistas musicales. ¿Imitando al artista o como tú? También he cantado en orquesta. En orquesta. Bueno, mayormente, gran parte de mi dedicación a la música ha sido como solista. ¿Imitando al artista? Con nombre propio. ¿Y cuál es tu nombre artístico? Juan García. Ese es mi nombre. Ah, sí. Como tu nombre real. ¿Pero has integrado algunas orquestas? Ah, sí. Hace poco, justo estaba trabajando en una orquesta que a veces nos presentamos en matrimonios y se llama Somos Uno. Es una orquesta de música evangelística. Ajá. Sí, y bueno, hacemos todo género. Somos Uno. Cumbia, salsa, rock, bachata, de todo. Y bueno, hacemos música de Juan Luis Guerra también igual, de todo un poco. Ah, qué lindo. Muy bien. Jan García. Juan. Juan. Ay, perdón. Pero Jan es un nombre artístico. Tú ya bautizas ya la verdad. Sí. Jan García. De verdad que yo hace años hice una gira por Chile con, bueno, igual por el mismo evento, ¿no? Con un productor chileno evangelístico y le hicimos con Iván Cruz. Ajá. Sí, es un amigo. Y justo, pues curiosamente, en el banner, todo el mundo me promocionó como Jan. Pero puede ser, ¿no? Por el... Jan. Jan García. Claro, me decían Jan, 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 y ya pues Juan no... Por algo será, mira. Jan, 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 Jan. Dinos entonces quién eres y cántanos. Yo soy John C. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Asu no, pues ahora sí, ya destápala. Hola. Este es el yo secada. ¿Qué tal clásico, ah? En Radio 1160. Al rojo veo. En personaje, ah, miren, ah. Cuando estás, me siento diferente a mí. Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarte a mí. Quiero amarrarte a ti, amor. Y no entiendo cómo puedes estar. Cómo puedes estar sin mí. No, no, no. No, no, no. No quiero estar contigo. No sé por qué. Dime por qué. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar. Otro día más sin verte. Ven, dame una razón. Acá. Algo que no tiene solución. Es otro día más sin verte. Es otro día más. Oh, nada que hacer. Cuando estás dejada. No puedo detenerte. ¿Qué tengo que decirte? Sean García. Para que no te vayas. Para que vayas más de mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hazme el favor y dime. Hazme el favor, pues. Dime no, no, no. ¿Te digo no o te digo sí? Sí. Mira. Oye, me encanta que haya venido un Junsecada, de verdad. Estás así como que caracterizado. Te pareces físicamente un poquito a él. Cantas bonito. Hazme el favor y dile. No, no. Ya. Tranquila. Yo voy a decir que sí. Muchas gracias. Yo también he visto que has trabajado en los gestos. Ah, has hecho bien tu ejercicio. ¿Cómo lo viste? ¿Dónde lo viste? Yo he visto a él, concursante, que ha trabajado bien. Se ha desplazado en el escenario. Tiene dominio. Está bonito, ¿no? Sí, sí. Yo también voy a... Hay que escuchar más la voz. Además, un Junsecada es bueno que esté en él. Sí, es bueno, es bueno. Sí, no ha estado ningún Junsecada. Y hay mucha gente que gusta de la música. Ya, 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 ya. Que te caiga, nomás. Yo voy a decir que sí también. Ok, ok. Bienvenido a la siguiente etapa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias.